¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cookie Crocheteros! ¡Cookie Crocheteros! ¿Cómo estamos? Este es el gorro que quiero hacer hoy de tutorial. Estoy haciendo ruido con este papel que le he puesto por debajo y no tiene gracia, pero bueno. Mirar cómo es, siempre jugando con el punto de relieve, que es ahora mismo la serie que estoy haciendo. Punto de relieve aquí y punto de relieve en todas las vueltas. En todos los puntos. Es un punto muy sencillo, muy elegante y sobre todo queda espectacular. Habéis visto las fotos, creo que es muy, muy, muy bonito. Esperad, voy a quitarle esto porque no me gusta utilizar cabezas de mentira, me dan un poco de grima, pero esto estaba haciéndolos muchos ruidos, mejor así. Bueno, este es el punto, yo creo que finísimo, muy, muy delicado, muy bonito, muy elegante y esta forma de la copa del gorro me parece excepcional. Ahí os paso el vídeo, espero que os guste. Y bueno, pues uno más. Espero que toda esta colección de gorros que estoy haciendo con punto de relieve sea un éxito para vosotros. ¿No? Pues para hacer este gorro vamos a necesitar lana blanca que vamos a tejer con un 4,5. Con un ovillo de 100 gramos tendremos bastante y sin más vamos a empezar haciendo un aro mágico un aro mágico en el que vamos a poner 10 puntos altos y empezaremos como siempre con nuestras cadenas 2 y 3 será el primer punto 2 1, 2, 3, 9 y 10 veamos, 2, 4, 6, 8 y 10 ahí vamos a cerrar nuestro aro para cerrar la primera de las vueltas engancharemos en la tercera de las cadenas esto ya está más que dominadillo, ¿no? yo creo que este lo tenemos controlado y vamos a hacer 10 aumentos haciendo 3 cadenas y en cada punto de abajo un punto alto de relieve tomado por delante ese va a ser en todos los casos nuestro aumento ¿vale? es decir, hacemos un punto alto y el aumento en lugar de hacerlo en el mismo sitio lo vamos a hacer tomando el punto de relieve ¿vale? ¿capitcha? ¡fácil! el primero en el punto que corresponde ahí va nuestro puntito alto y ahora el siguiente tomando de relieve ¿sí? bueno, pues tenemos 10 puntos vamos a acabar teniendo 20 puntos fácil, ¿no? punto alto normal y ahora el de relieve ¿sí? está claro, ¿no? fantástico bueno, pues voy a acabar toda la vuelta ya tenemos terminada nuestra segunda vuelta entonces cerraremos los puntos con la tercera de las cadenas de inicio y ahora mismo tendremos 10 puntos altos y 10 puntos de relieve alternado ¿vale? para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y siendo este el primer punto en este mismo le vamos a hacer un aumento ¿vale? vamos a hacer un aumento para ir creciendo nuestro gorro siempre vamos a repetir esta misma dinámica ahora el punto de relieve se quedará como punto de relieve y le hacemos tal cual siempre todos los que nos vayamos encontrando de relieve los hacemos tal cual sin hacerle nada solo el punto mondo y lirondo ¿vale? y será que hacemos los aumentos sobre puntos altos este punto alto le hacemos primero normal y aquí mismo vamos a hacerle el aumento es decir, vamos a hacer otro punto alto dentro del mismo punto ya tenemos el aumento hecho perfecto ¿vale? y ahora nos tocará punto de relieve pues le hacemos tal cual como viene siempre va a ser punto alto de relieve tomado por delante ¿vale? hasta ahí controlado ¿vale? ¿comprendido? vamos a hacer más por si acaso tenemos el punto alto vamos a añadirle un aumento es decir, un punto alto en el mismo sitio ahí va perfecto y ahora hacemos el punto de relieve según viene tomado por delante ahí está ¿vale? muy bien muy bien pues ahora ya vamos a seguir toda la vuelta de esta misma manera donde tenemos punto alto le hacemos con un aumento ahí va y luego el punto de relieve ¿bien? bien bueno pues así nos vamos a hacer toda la vuelta hasta ahí terminar toda la vuelta tendremos 30 puntos 20 normales y 10 alternados de relieve ya tenemos terminada otra vez esta vuelta y vamos a seguir con la siguiente y con los aumentos de la misma forma que hiciéramos en la vuelta anterior y que haremos en las siguientes ¿vale? vamos a hacer las 3 cadenas de subida ¿vale? y después nos vamos a hacer el siguiente punto alto como punto normal y después un aumento ¿bien? el punto de relieve según nos viene ahí lo vamos tejiendo y nos vamos con los puntos altos en el que haremos el primero ¿vale? de los 2 que hay hacemos el primero bien hacemos el segundo y hacemos un aumento así vamos a ir preparando nuestra vuelta vamos a ir haciendo esta vuelta aquí tenemos el de relieve y volvemos con los puntos altos que donde habían 2 ahora tendremos 3 hacemos 1 hacemos el otro y hacemos el aumento así vamos a ir tejiendo toda nuestra vuelta y habremos hecho una hilera una vuelta con 10 aumentos ya tenemos hecha toda la vuelta ¿veis? ya tenemos punto de relieve y entre medias de cada punto de relieve tenemos 3 puntos altos vamos a ir haciendo digamos que como quesitos los puntos altos de relieve nos van a delimitar como quesitos ¿no? porciones triangulares que van a ir aumentando entonces en esta vuelta hemos tenido 3 en la siguiente vamos a tener 4 en la siguiente vamos a tener 5 entre punto de relieve y punto de relieve se va a ir creando un triángulo vamos a tener la parte de arriba del gorro nuestra copa van a ser como 10 triángulos delimitados por los puntos altos de relieve ¿vale? que bueno que buena comparación ¿verdad? o sea tenemos la cabeza como un queso redondo ¿no? bueno es broma hacemos entonces 3 cadenas y empezamos a hacer nuestros puntos altos en el segundo en el que estaría el del medio le vamos a hacer el punto de aumento bien y ya luego hacemos el siguiente punto alto normal ya tenemos entonces antes teníamos 3 ahora tenemos 4 hacemos el de relieve y nos vamos con el siguiente que iremos aumentando sin problema ahí vamos haciendo punto alto punto normal punto alto otra vez ahí vamos a poner el aumento bien y otro normal así vamos a hacer esta vuelta la siguiente y la siguiente hasta 7 hasta tener entre cada punto alto de relieve entre medias 7 puntos altos vamos a ir aumentando siempre en cada vuelta 1 entre cada 2 puntos de relieve olé ya tengo hechas todas las vueltas hasta tener entre cada punto entre cada 2 puntos de relieve 7 puntos altos vale recuerdo aumentando 1 cada vez en cada porción de este quesito que hemos hecho ya tenemos todos los puntos necesarios para nuestra cabecita y ahora ya lo único que vamos a hacer es toda la fila la voy a hacer de que se me está enredando la hebra aquí toda la fila la voy a hacer de puntos bajos vale esta fila entera va a ir de puntos bajos no voy a hacer ni un solo aumento vale solo puntos bajos también hasta ahí fácil verdad bueno pues vamos a seguir sin aumentar así siguiendo hacemos hacemos perdón vale ya tenemos la de puntos bajos y ahora vamos a hacer una de puntos altos vale en la que perdón primero es este vamos a hacer todos toda toda la vuelta de puntos altos ya tengo terminadas la vuelta de punto bajo y la vuelta de punto alto y vamos con la siguiente que es en la que vamos a hacer el dibujo y igual que la siguiente las próximas vale hemos hecho tres puntos altos perdón tres cadenas y vamos a hacer dentro de las cadenas de la vuelta anterior un punto de relieve tomado por delante bien a partir de ahí vamos a saltar el primero de los de los puntos que nos viene y en el siguiente vamos a hacer un punto alto y un punto de relieve en el mismo punto ¿si? fácil hasta ahí ¿verdad? saltamos el siguiente y un punto alto en el próximo y punto alto de relieve en el siguiente se nos va a ir quedando fijaros ahí ya nos empieza a hacer un poco de dibujo es espectacular esta tontería esta sencillez y queda monísimo ya vais a ver es que me parece este le saltamos y en este punto alto está muy flojo perdonar punto alto repetimos y ahora punto de relieve así toda la vuelta saltamos este por eso bastaba con tener un número par de puntos con eso suficiente ¿vale? entonces nos da igual en este caso yo tengo 70 pero nos da igual 70 80 86 87 lo importante pares pares 87 no no me escuchéis porque entonces lo llevamos claro a veces me pongo a hablar y cualquier cosa vale no 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 vale número par de puntos ¿sí? bien pues esto es lo que vais haciendo bueno bueno espera no adelanto acontecimientos ¿va? sigo suelto ese y el siguiente así vamos a hacer toda la vuelta y vamos a ver cómo será la siguiente porque después de esto ya todo es igual hasta tener el ancho que nosotros deseemos ¿vale? bueno mirad ya tengo la primera vuelta ¿vale? ya va tomando su forma porque esto es en plan tipo boina es lo que persigo la siguiente vuelta hemos hecho tres cadenas y voy a volver a hacer lo mismo que antes sobre el punto alto sobre las cadenas de inicio voy a meter otra vez un punto de relieve por delante ¿bien? y me voy a ir al siguiente punto alto no el de relieve al alto ¿vale? y ahí voy a hacer el punto alto y el punto de relieve ¿bien? y nos va a ir haciendo un dibujo voy a hacer el siguiente el punto de relieve se queda ahí y el punto alto es el que lleva el punto alto normal y el punto de relieve ¿sí? siempre he tomado por delante ¿bien? mirad va quedando ahí ese relieve ¿vais viendo? vamos allá vamos al siguiente lo mismo punto alto y de seguidito punto de relieve en el mismo punto se trabaja siempre saltando uno ¿no? ahí vamos y ahí vamos ¿vale? vamos viendo como va quedando ¿verdad? bueno pues así vamos a hacernos todas las vueltas hasta tener el largo deseado y va a quedar un gorro estupendo ¿veis el dibujito que nos va haciendo ya? bueno esto habría que verlo así lo estoy poniendo ya recto ¿vale? bueno no voy a ser impaciente voy a hacer ya seguimos todas las vueltas que sean necesarias hasta tener tipo boina el grosor que nosotros necesitemos ¿vale? la largura perdón no el grosor la largura ¿ok? venga pues nos enganchamos después mirar como vaya ya he hecho casi todas las vueltas me va a quedar una y hacer un ribetito aquí entonces quería ir enseñando ¿eh? como el gorro va tomando una forma preciosa ¿eh? tiene cuerpo tiene forma es espectacular bueno voy a hacer la siguiente voy a empezar con vosotros la última de mis vueltas cada uno como siempre digo esto ya como es una es una opción muy personal pues quizás alguien prefiera hacer más vueltas alguien menos y dejarlo más un gorrito copete bueno pues la imaginación ahí libre vamos a seguir un poquito juntas para esta última vuelta pero bueno ya está claro que todos saben hacer este punto ¿verdad? que queda muy muy bonito ¿verdad que sí? bueno mirar mirar ya tengo las vueltas que yo creo necesarias para mi gorro y ahora lo que voy a hacer es una vuelta de punto de cangrejo es del punto al revés haciendo puntos bajos pero yendo pero yendo de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda ¿vale? entonces enganchamos el punto anterior sacamos la hebra y quitamos de dos en dos y así todos los puntos vamos haciendo el punto al revés ¿vale? vamos caminando hacia atrás como los cangrejos bien sencillo enganchamos en el punto de atrás sacamos la hebra y quitamos las dos a la vez así toda la vuelta ya digo que está hecho en un solo color en beige porque me parece que puede quedar muy sencillo muy elegante y muy fino de un solo color pero claro imaginación al poder cada uno le puedo meter los colores incluso esto de un color esto de otro una flor cualquier cosa bueno aquí está ya el gorro con su vuelta de punto de cangrejo terminada y rematado ya no tenemos hebritas por ahí está terminado súper sofisticado cuco sencillo muy elegante en un color que va con todo no sé este gorro es un primor y como es muy sencillo como veis queda muy 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 sencillo siempre se puede hacer esto aquellos que quieran algo así o algo sencillo también ahí un adornito bueno imaginación al poder siempre puede quedar bien lo miraré cuando os mostraré os mostraré distintas alternativas en las fotos ¿vale? se pueden cambiar los colores y hacer aquí un color y aquí otro hacer el ribete de otro color bueno como siempre imaginación no 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 no